Capítulo 7. Casco antiguo. Debo ir a las ruinas de la iglesia. Helga tiene que estar allí. Haga lo que hagas malo y he de detenerla. Luego por la condenada carpeta. Solo un bache más, Billy Boy. Solo uno más. Por si fuese poco, sacas también la escopeta. ¿Qué es esta paranoia, tío? Casco antiguo. Esto entre tú y yo. Helga, mejor que te prepares porque llevo el apocalipsis conmigo. Nazi desquiciada de mierda. Vale. Izquierda, derecha. Jab, jab. Vale, pero no puedes disparar, ¿eh? O sea, solo puedes usar la escopeta por si entiendo por si se sube algún zombie. Pero, ¿cómo bajamos? Ah, el círculo. Porque por lo que veo, aparte de que tenemos cosas por aquí, como munición. Digo, si hay munición en el suelo, es que se puede bajar. También hay secretillos y cosas. Vale, hacemos la típica. Vamos limpiando, bajamos. Vamos limpiando, bajamos. No sé si estoy listo para esto, pero... Ladder Border. Ladder Roboter, perdón. Cada vez lo veo, lo leo de una forma. Es un vehículo bípedo hidráulico diseñado para labores de construcción y levantamiento de cargas pesadas. Un segundo, amigo. ¿Cómo me lo quito? Al triángulo. Vale. Toma. ¿Para qué te cagas? Un poquito lento para mi gusto es lo malo, pero bueno. Vale, tiene pinta que tenemos que disparar ahí, pero... Un segundito. Vamos a hacer una parada. Porque al igual no podemos volver. Y de hecho, creo que tenemos cositas por aquí. Un robot, tío. Tenía que ser Wolfenstein. No hay un juego de Wolfenstein que es en VR donde puedes montar un... Panzerfaund, un... Me saldrá. Un perro de esos. Mejora de blindaje. Tiendo que hasta 125. Pues queda poquito, ¿eh? Sobrecarga tu blindaje para llegar a 200. Tienes que estar de coña. Lo mismo que con la vida. Vale, Bombechaus quedan dos. Última bala del cargador. Metra y obra pesada nos costará un poquito. Cobertura. Cobertura, Bombechaus. Y la pistola, ser posible. Y muerte con derribo en sigilo. Pero esa creo que ya no podemos obtenerla. No sé por qué me da. Vale, envía. No es el modo, ¿no? No entiendo que no. Es el modo. Aquí de momento no hay nada. Bájate. Vaya por Dios, Yoyito. Justo lo has dejado en el medio. Ah, mira. Ah, pero no los puedes. Me cago en. Tú a ellos no, pero ellos a ti sí. Estupendo. Quiero quitarme de encima. ¿Va a ser posible lo del francotirador? Bájate. Pensaba que el robot iba a tener ametralladora. No, no, no. Bájate, bájate. No atinó con los controles. Ahí está. ¿Esto vale como cobertura? Entiendo que no. ¿Esto sí? Vale. Pon esos. Que vayan cayendo. Vamos a ir haciendo ventajitas. Última bala. Para ti. Para ti que no tiras casco. ¿No ha muerto? Sí, sí, sí ha muerto, sí. Vale, pues francotirador fuera. Otra cosa menos. Desde cobertura. Quedan. Quedan 11. Escudo, campistol. Y última bala del cargador que la podemos hacer ahora. Vale. Vale, vamos a fallar una aposta. Vaya por dios. Mira. No sé si podemos hacerlo, pero... Machaque de recarga. Estupendo. Machaque y recarga. Tesorito. Tesorito. Oro 51. Y esto es... Mapa del casco antiguo. Es como si nos hubiésemos dejado algo en la parte de la izquierda. No tiene sentido. Sí. Ah, no, no, no. Espérate. Esto es un rollo, una paranoia. Os fijáis que como que cambia cada vez que te metes al agua. Básicamente. No sé yo muy bien cómo va el rollo este. A ver, si no podemos conseguirlo todo, pues no pasa nada. Obviamente tiene pinta de que por aquí no es. Aquí es para los tesoros. Pero ya puestos. Zona secreta. Vale. La pesadilla. ¿Hay zombies por aquí? No, no. Artículo. Inaugurado el Instituto de Reducación Artística, Viena. 4 de septiembre de 1945. El nuevo Instituto de Reducación Artística de Viena fue inaugurado ayer y varios pintores dedicados anteriormente al Entretate Kunst ya se han inscrito en su programa de tres años. Serán aleccionados en el arte alemán clásico los valores del Reich y las normas doradas de la excelencia artística establecida por nuestro Führer, considerado el mismo uno de los más grandes artistas de nuestro tiempo. Aquellos que se gradúen con éxito recuperarán la ciudadanía y podrán reincorporarse a la sociedad. Al llegar a su primer día, el ex pintor de Entretate Kunst, Wolfgang Eichmann, habló de los beneficios de este nuevo instituto. Siento una gran gratitud hacia el Führer y el redactor por darme la oportunidad de corregir mi conducta. Déjate de conducta. Toma conducta aquí de psicópata. Vale, volvemos a la zona de ladrillos. Si hay uno a la derecha, hay uno a la izquierda. No, hay dos. Entonces hay otro al otro lado. Me imagino. Se escuchan pasos. Munición, munición, más munición y más munición. Vale, aquí no hay nadie. Dos puertas. Y más munición, más munición, más munición. ¿Ahora sí, jefe? Muy raro. ¿Ahora sí? Solo. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? No me jodas Es que Lo peor que aquí no hay nada Espero que nadie ha llegado el momento Me diga Buah, Yoyito Te has dejado ir la plata Que eso valía para no seguir historia De momento es que no la veo ni siquiera necesaria Este nivel es muy raro Este nivel es rarísimo No sé si ha compensado esta sala Yo que sé Una habitación sin más Parecía algo preocupante Pero no Izquierda Ahí, ahí No creo que tenga Creo que te piden la llave No creo que podamos pasar sin ella Ah, pues sí No te creo Imagínate que ves la puerta Y dices Hay que buscar la llave Imagínate la que te das Y te das aquí una de vueltas Que te tiras hasta mañana Y no te piden llave No sé si esto se lo había pasado al principio Esa villa de casco antiguo Menos mal que fuimos Chicos, siento a los cantos Lo comprobamos cada vez No sé cómo se coge lo de la izquierda Es una paranoia muy rara Vale, hop Igual por aquí Objeto 50 Como vamos Nos hemos dejado uno No pasa absolutamente nada Sobrecarga el este A 200 Pero es que baja demasiado rápido Sobrecarga una mierda No puedo salir de aquí Salta huevo Te perdemos el escudo No, o encuentras dos o tres juntos O O Nanai Luego se puede leer eso Busco escudo Señoras y señores Busco escudo Como un loco además 158 Eso te jode más Porque hay algunos que dan 50 Hay unos que dan más Hay algunos que dan menos 166 Pasa de largo Creo que sé lo que estoy haciendo ¿Y qué hace esto? Aumenta los puntos de blindaje En otros 25 Estupendo Ahora sí Ahora sí, amigos Además La amiga campistol No Vale, me vale Estoy pasando completamente El robot 52 Hay algo aquí Pero Entiendo que Tenemos que pasar por la puerta Y este es el sistema De activación Sí Nos hemos dejado un oro En el canal Creo Pero no pasa nada Carta de Helmut Queridísima Hija Julia Te escribo esta carta Con la esperanza De entregártela yo mismo Aunque me temo Que no va a ser el caso Esa mañana Hace ya tantos meses Me fue tan difícil Separarme de ti Espero que lo comprendas Que me perdones Pero tengo la obligación De apremiarte De luchar Por la patria Estoy encerrado En una casa He montado una barricada Para protegerme De los monstruos Que me rodean Por el exterior Tengo comida Para un par de días Con la ayuda de Dios Puede que sobreviva Pero creo que no va a ser así Eberhardt Utilizó la dinamita Para abrir una puerta De piedra Fue un desastre Uno de nuestros hombres Fritz Se vio alcanzado Por los escombros Que cayeron Del techo de la cueva Y entonces Algo empezó a gotear Por la abertura Una especie de gas Fritz Muró Murió Poco después Esa misma noche De la herida en la cabeza Estuve con él Hasta que nos abandonó Unos segundos después De que me fuera Oí un chillido Extraño y horrible Y el médico Que lo había atendido Empezó a gritar Volví ahí corriendo Y lo vi Era Fritz Que se había vuelto A levantar Estaba muerto Unos instantes antes Te lo juro Hija mía Se movió De manera extraña Renaqueando Hacía el médico Y le pegó Con las manos Que se habían convertido En garras El pobre hombre Intentó Intentó defenderse Pero el engendro Muerto Le arrancó la garganta Sé que esto es horrible Pero necesitaba Ponerlo por escrito Eres lo bastante mayor Para afrontarlo Conseguí escapar Con unos cuantos más Un científico de la expedición Me contó Que el gas verde Es una especie De agente bioquímico Infecta el cerebro De los que acaban De morir Y hace que queden Atrapados en un estado Entre la vida Y la muerte Y solo se Mueven por el ansia De matar y destruir Divulgó acerca De la utilización De este gas En la guerra Pero en aquel momento Dejé de escucharlo Horas más tarde Lo mataron Te echo de menos Mi amada hija Haré cuando pueda Por sobrevivir Pero quiero que sepas Que si no vivo Lo suficiente Para ver cómo Te licencias En la liga De chicas alemanas Permaneceré por siempre En tu corazón Tu padre Que te quiere Helmut Vale Vámonos Un poco más De munición De campistol No, no No ¿Cómo vamos Con campistol? 36 Queda poquito Bueno Eso de que escudo Al 150 Como que no Ah no La primera habilidad Te permite Sobrecargarlo Y la segunda Te aumenta el límite Vale 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 No perdamos Más el tiempo Vamos con Robocop 1-2 1-2 Leemos la carta Pero no abrimos La puerta Estupendo Yoyito Lo importante Te lo dejas Mapa actualizado Es de madera Básicamente Casco antiguo El casco antiguo De Wolfburg Data del siglo XI Cuando el pueblo Fue al fin Reconstruido Tras el gran incendio Bájate 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 ¿Podemos aprovechar? No Si colamos una ahí Quizás Sí Quiero matar con una pistolita A ver cuál es la siguiente Ventaja Aquí mamón Coño O sea Te pegan un acollaje Y te giran la cabeza El brutal Buenos días Coño Annette O por lo menos Está viva Tenemos una llave Me pregunto ¿Qué es esta llave? Ah De la puerta ¿No? Toca abandonar al robot Tiene pinta Artículo Arqueólogos Investigan las ruinas De la iglesia De Wolfburg Wolfburg 13 de febrero De 1946 Un equipo de arqueólogos Dirigido por la famosa Experta Elga von Schaps Ha convertido las ruinas De la vieja iglesia De Wolfburg En una escena Muy parecida A la de una excavación Egipcia Esto es una hermosa ciudad Habitada por algunos De los ciudadanos Más afables De Alemania Dijo Von Schaps Durante un descanso De su ajetreada jornada Pero también es una ciudad Que guarda muchos secretos Secretos que pueden ser Importantes para el futuro De nuestra gran nación Al preguntarles Numerosos lugareños Se mostraron contentos Por el interés académico Que les ofrece otro motivo Más para estar orgullosos De su ciudad Sin embargo Había quien no compartiese Entusiasmo Hay un motivo Por el que se prendió fuego A esa iglesia Dijo Elsa Una de las ancianas De la ciudad El pasado es el pasado Y no debería perturbarse Vale Vale Por aquí no se puede pasar Vale Pues creo que Abandonamos A nuestro amigo El robot Vámonos Abre Abre Oye mamá Me compras la play 5 Cuando caigan Alemanes del cielo Mamá Ha llegado el momento Hombre Iba a disparar Con la pistola Pero Creo que obviamente La ocasión lo merece Trae para acá Vale No hay nada Poquito a poquito Poquito a poquito Epale Soy yo Esto se está complicando Un poquito Vale Entiendo que no paran De salir Vale Vamos a aprovechar A acumular varios A ver si es posible De hecho Creo que podemos Volver a montar La ametralladora Y hacer otra vez Todo el proceso ¿Seremos capaces De farmear ¿Cuántos Me hemos matado ahí? ¡Qué estrés! Quedan 8 8 De un De un pistoletazo Se puede intentar Pero No las llevo Todas conmigo Salen más Sí Salen más Bueno Bueno, eso creo Bueno, eso creo Nah Caen, no caen Caen, no caen Caen Caen, caen Parecen putos hornos Marchando un zombie Yo diría que hay Rollo 8 Pero No me fío Corre El tío viene hasta tu casa ¿No? Básicamente Será suficiente Vamos a probar No Nos hemos quedado Las puertas Eso sí Vamos a hacer una cosa Montamos Y volvemos a pillar Hombre Ay, ay La pequeñita Se viene con nosotros Esto es lo que debería de tener El robot Pero no Oro 56 Ah, mira Tenemos otra aquí Estupendo Me recuerda a mí Por la mañana Literal, eh Diego Cuando te despiertas Echa mierda Que no sabes Si vives en La Tierra En Marte Ah, pues el robot Sí que hay que meterlo Aquí dentro Ah, no me jodas Tío Abran los puertos Algo más de Campistol No, no No, no Ah, ¿para qué? ¿Para qué? Vámonos Toma Parece que estás pisando Cucarachas Pues está animando la cosa Un segundo Trepa el muro Trepa el muro Vale Definitivamente Ahora sí hay que bajar Nuevo objetivo Trepar el muro No veo un pimiento No sé qué tal se ve en la grabación Pero Vale, vámonos Entiendo que aquí termina la misión ¿Cómo? Ah, con el robot Salir del nivel Me ha gustado Hubiese metido más cosillas al robot Un poquito más de De chicha Con el tema de las armas O un lanzagranadas Quién sabe Pero no está mal Demasiado fácil, ¿no? Pero bueno ¿Qué coño es esto, tío? Epítulo 8 Escapación Jiu-Jitsu